Música ¿Cómo está? A punto de grabar un nuevo tema Sí, en efecto, se trata de la marinera que compuse ya hace algún tiempo Canto a mi tierra Parte de la letra que comience, quiero cantarle a mi tierra versos de mi inspiración Y decirle a todo el mundo, la quiero de corazón Estar en una película así, producto peruano y encima que a la marina norteña la pongan en primer lugar En realidad, lo que vamos a hacer, por supuesto, que esta película se basa en la historia de dos muchachos Que se conocen en un concurso de marinera Principalmente la marinera norteña la que va a estar presente en la película Pero en esta ocasión vamos a hacer una marinera alimeña Bueno, yo, mi padre y yo, en nombre de todos los amigos que nos acompañan Invitamos de corazón a todos los televidentes de Prensa Perú A que estén atentos al estreno de esta película que se llama Sueños de Gloria Así es Así es, bueno, mi nombre es Alfredo de Natal, soy ex-campeón muchachos de marinera del trillo Y bueno, feliz de ser parte de este proyecto maravilloso Cuando me han invitado, me ha sido un honor y encantadísimo de trabajar con los chicos Nosotros talentosos y sobre todo que estamos promocionando y muriendo a nuestra marinera Así que es la parte más bonita No, al contrario, es marinera con té O sea, lo que pasa es que la idea de la película es promocionar la marinera como el baile nacional del Perú Entonces tenemos diferentes partes de la película donde vamos a poder percibir diferentes expresiones de lo que es marinera Sin embargo, la coreografía que estamos haciendo es en base a la marinera norteña Que es una marinera diferente que obviamente como vosotros nos lo hicimos viene del norte del Perú Es un baile más pícaro, más coqueto A diferencia de la marinera alimeña que es una baile de salón más elegante Que tiene una estructura distinta Pero los sueños de Gloria, la película Sueños de Gloria Está dirigida hacia la marinera norteña Donde vamos a tener la posibilidad de ver las diferentes expresiones de la marinera Bueno, claro que sí La línea de la película justamente va por el lado de que sea una película musical Entonces la coreografía tiene muchísima interacción entre cada uno de los protagonistas Y los amigos de los protagonistas Así que por ahí va un poquito la figura No, estamos haciendo una coreografía que vaya integrada dentro de la película Claro, invitamos a toda la gente, a todos los amigos de Prensa Perú Para que vean la película Sueños de Gloria Que estamos poniéndole muchísimas ganas y mucho cariño Promocionando y poniendo nuestra cultura nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!